¡La fiesta de Halloween llegó a Pelucas y Tostizos! Por eso, ven, disfrázate, maquillate y conoce la gran variedad de disfraces y accesorios para niños y adultos. Contamos con disfraces de los personajes de moda, vintage, superhéroes y el más variado stock de disfraces del mundo animal y vegetal. Tenemos máscaras terroríficas, pelucas en los más variados modelos y colores, lentes de contactos para asustar y más, mucho más. También contamos con todo, todo para la hora loca. Visítanos, estamos ubicados en la avenida de las Américas, Ciudadela Simón Bolívar, frente al rabar del aeropuerto, teléfonos 50, 18, 132. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y recuerda, ya contamos con toda la línea de juguetería. En Pelucas y Tostizos de Laurita Arteaga, ¡lasmamos un sueño! Inauguramos nuestro moderno e inteligente edificio para comodidad de todos nuestros clientes. Recuerde, estamos ubicados en la Ciudadela Simón Bolívar, avenida de las Américas, diagonal al radar del aeropuerto, a pocos pasos de nuestro antiguo edificio. ¡Papis! ¡No olviden traer a sus niños! ¡Los estaremos esperando! ¡Pelucas y Tostizos está de moda! Llega octubre y con él, las temáticas de disfraces y fiestas masculino y tenebrosas. Disfraces en variedad de modelos y medidas, personajes de películas, series y programas. ¡Sólo lo encontrarás en la única casa del disfraz en el Ecuador! ¡Pelucas y Tostizos!